¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy os traigo una super clase de abdominales de pie para eliminar esa grasa y a la vez tonificar esos abdominales. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a calentar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Al frente! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estas? ¡Sonríeme! ¡Muy bien! Fíjate en mis brazos 6! ¡Siguero! ¿Qué hay ahí? Venga, terapebra hacia adentro ¡Chínate arriba! ¡Ahí! ¡Senta! ¡Rato! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Dale duro! ¡Fuerte, venga, venga! ¡Un poquito más! ¡Los tienes! ¡Dios mío! ¡Muy bien! ¡Siguiente ahí! ¡Lap! ¡Muy bien! ¡Aprieta el centro de tu cuerpo! ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Aprieta! ¡Fuerte! ¡Contrae! ¡Apreta! ¡Estamos! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Eso es dado! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Genial! con energía venga que tu puedes más venga venga como tu puedas aprieta los brazos aprovecha también mira todo de siempre las piernas todo en su cuerpo activo arriba los brazos arriba arriba muy bien que haciais ahi guau uuh uuh cuando llegamos madre mia esto acaba de empezar ya un puntito a la vida ahi te vas vamos fuerte con fuerza arriba empuja uuh empuja empuja camina camina uuh fíjate hay vamos ya en serio eh venga aprieta aprieta muy fuerte dentro de tu cuerpo hecha abdominales bien fuertes vamos vamos rodillas frente rodillas frente que tu puedes que tu puedes que si puedes si abre quédate empuja 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 Brazo contrario, vamos, concéntrate en tu abdomen incógnito hacia adentro, sigue, ok, lo西 ensé y debemos de brillo, dale,jo escalar con el contado, se llenica, ipsa con larger conductas, sigue, Vann, se llenica, ba,ga,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja y las rodillas prenden ahí aprieta Dios mío aprieta bajo un poquito aprieta la cinturita si puedes bajar más venida como tú puedas rodillas frente venida ponle tus brazos arriba muy pero que muy bien ánimo que tú puedes que sí que te veo tú haces excelente venga venida venga esa cinturita y esas piernas también rodillas arriba wow Dios mío vale me quedo muy bien atención vamos vamos a hacer una serie de abdominales a tope a tope un tabata muy cortito atención aprieta fuerte fíjate abrimos los codos 4 3 2 1 pues vamos a ir rápido vamos fuerte 3 2 1 rest cycle 1 complete bien al igual pero aquí cerrando vale prepare and work cierro el codos vamos encontrar las plumes encontrar ah 3 2 1 rest cycle 2 complete abrimos un ratito y nos vamos aquí vale 3 3 2 1 work go 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 did it come man up come 3 2 1 rest cycle 3 complete abrimos un ratito r madre mía abrimos un ratito Y nos vamos aquí. Prepare and work. ¡Vamos! ¡Ánimo, que se acaba! 3, 2, 1. ¡Vale! Cycle 5, complete. ¡Atención! Siguiente. ¡Ánimo, que se acabo! ¡Ánimo! 3, 2, 1. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Quieran dos soles que acaban de placer! ¡Aguanta conmigo! ¡Vamos! Fíjate, es rodilla ahí. Prepare and work. ¡Vamos! ¡Jesús puede! ¡Ánimo! ¡Aprieta los abdominales! ¡No te pares! ¡No te pares! 3, 2, 1. ¡Rest! ¡El único ejercicio! ¡Cycle 7, complete! ¡Una plancha! ¡Una plancha sin más! ¡Prepare and work! ¡El único ejercicio! ¡Aguanta conmigo! ¡Aprita los abdominales! 3, 2, 1 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buena clase, por favor! ¡Ya ha terminado! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué buena clase, eh! ¡Uf! Yo creo que de las abdominales de pie es de las más duras, eh. Cuesta acabar, pero... ¡Wow! ¡Qué buena clase! ¡Wow! Vamos a estirar un poquito el abdomen bien, las piernas, los brazos, porque hemos trabajado todo el cuerpo en sí, eh. ¡Wow! ¡Cómo se suda! Estira bien arriba. Es abdominales, estira, estira, estira. ¡Muy bien! ¡Atrás! Venga, un poquito aquí, cuádrice, gemelo, estira, ese cuádrice, ahí el gemelo, venga, venga. ¡Ay! 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 Estira bien el cuello. ¡Blazo! Ese hombro. ¡Y un aplauso, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! No olvidéis dejarme comentarios y like si os gusta este tipo de clase para seguir creando contenido para todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. ¡Nos vemos el próximo día! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡R Конечно!